buscas un chasis compacto fresquito y con una muy buena gestión de cableado con la inclusión mínima de elementos que te permita montar de forma muy sencilla pues quédate con nosotros porque vamos a pegarle un vistazo a esta fractal design focus 2 y estamos seguros que te puede interesar muy buenas a todos y bienvenidos a gaming punto es hoy tenemos un chasis de fractal design que a pesar de que nos llegó un pelín antes de su lanzamiento no hemos podido analizar hasta ahora porque como bien sabéis nos gusta montar el equipo para poder decir con total certeza nuestra experiencia de uso pura y dura bien quiero matizar qué la verdad me ha sorprendido mucho porque es un chasis que parte con un precio muy comedido un chasis simple entre comillas un chasis en el que su gran diseño hace que menos sea más y es algo que voy a aplicar quizás me extienda un poquito más de lo normal el chat está el fractal design focus 2 es un chasis con tamaño atx pero bastante compacto con unas dimensiones muy reducidas y con unas capacidades de refrigeración bastante amplias sobre todo en el en el frontal delantero donde podremos instalar refrigeraciones líquidas de hasta 360 milímetros incluso las que son más grandecitas de lo normal como la aurus que he montado yo para para demostrar lo que es el radiador es un pelín más grande de lo normal también obviamente refrigeraciones líquidas de 280 hasta tres ventiladores de 120 hasta dos ventiladores de 140 y en la parte superior podemos instalar hasta ventiladores de viento dos ventiladores de 140 o dos de 120 y si optamos por refrigeración líquida en la zona superior cosa que no suelo recomendar mucho por tema de temperaturas y es algo que explicaré en otro vídeo si queréis sólo podremos instalar dos ventiladores de un radiador de hasta 240 milímetros y no de 280 y bueno si puedo montar dos ventiladores de 200 de 140 milímetros como no puedo instalar un radiador de 280 milímetros incluso los de 102 40 matizar que depende mucho de la altura de la ram que tengáis instalada y de lo abultado que sea el disipador del vrm de vuestra placa base así que yo si no queréis calentar la cabeza directamente montaría la refrigeración líquida delante que es donde mejor va a rendir pero recapitulemos como es posible pues porque obviamente es un chasis muy compacto la placa queda muy arriba y si metes una refrigeración líquida de 280 milímetros te va a chocar el radiador o los ventiladores lo que pongan más abajo con la placa base entonces no lo podemos instalar y creo que es algo que no hay que explicar demasiado pero he visto algunos analistas que se llevan las manos a la cabeza con este tipo de cosas volvemos al panel frontal y aquí es donde empezamos con el lo de menos es más el frontal tiene un acabado tipo mes en el que el mes es tan finito que nos hace las veces de filtro antipolvo además tiene un diseño que a mí personalmente me encanta con el diseño de fractal design en 3d en la zona inferior un diseño muy descrito muy bonito y que aprovecha al máximo los materiales de construcción que por cierto son de primerísima calidad para incluir la menor cantidad de elementos extra y porque es bueno que se incluyan la menor cantidad de elementos extra pues porque repercute directamente en el precio y si cumple con la misma función y es más barato y mantiene unos materiales unos estándares de calidad bueno pues bajo mi punto de vista es mejor en la zona superior encontramos un filtro de estos pese a que a mí este tipo de filtro no me gusta dentro de lo que es un filtro magnético de estos pues la verdad es que es de buena calidad he visto otros que simplemente dan un poquito de asco pena este está bien dentro de lo simple que es un filtro de esto además tiene un acabado en triangulitos en la zona metálica donde anclamos los ventiladores y la verdad es que estéticamente está muy bien también encontramos un panel superior que cuenta con dos conectores jack 2 usb 3.0 botón de encendido botón de iluminación en el caso de que obviamente lo conectemos a un pequeño puerto a rgb que hay con sólo un conector iríamos enganchando los 3 cadenas enganchamos porque en controlaríamos la iluminación desde ahí y un tapón y digo tapón para usb taxi y es que lo de menos es más está bien en la gran mayoría de casos en este caso y es algo que no es nuevo fractal design ya lo hizo en las pop si quieres el time si tienes que comprar esto aparte y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas lo bueno que tiene esto es que si te cargas el taxi porque eres un poco burro pues tienes el recambio que no utilizas el taxi cosa que hoy día con lo extendido que está el conector es raro pues oye no lo pagas pero la gran mayoría de nosotros pues tenemos que comprar esto aparte la instalación es muy sencilla es más un poco éticamente decir bueno con lo extendido que está el conector mételo en la caja pero bueno tampoco es nada extremadamente grave pasamos al lateral derecho aquí no encontramos el típico diseño de doble cámara no encontramos el típico diseño de doble cámara el panel se ancla los tornillos vamos a ver si no nos cargamos la iluminación deslizar y sacar y tiene aquí un embellecedor metálico que simula la doble cámara y que nos va a tapar si miramos de frente el chasis obviamente si lo miramos desde arriba pues no la zona inferior lo que sería la doble cámara la de la fuente de alimentación voy a poner planos para que lo veáis porque obviamente mover todo esto la vamos a liar un poquito parda lo bueno de esto pues la verdad el simple hecho de acceder directamente con retirar el panel a toda la zona inferior es muy cómodo es muy cómodo para montar es muy cómodo para actualizar el equipo y gracias al amplio espacio que hay en el otro panel pues no vamos a tener una maraña de cables ahí que tengamos que tapar también viene con el soporte para instalar la típica bahía de dos bandejitas que se vende por separado en este chasis hay varias cosas que se venden por separado yo personalmente con las dos unidades de 3.5 y las dos unidades de 2.5 que puedes instalar en la trasera voy más que sobrado así que para mí para el tipo de equipos que suelo montar es una buena elección que no se incluya porque no lo voy a usar y así no tengo que pagar por él si tú lo quieres usar porque vas a montar más de dos unidades de 2.5 y dos unidades 3.5 pues lo pagas y ya está no tiene tampoco mayor historia he visto muchas reviews que lo bueno que tiene no publicar el día 1 que se critica es que no se opte por este diseño de doble cámara porque se ve la maraña de cables yo no soy especialista en montar equipos extremadamente limpios montajes extremadamente limpios y ordenados y la verdad es que en este equipo en 15 minutos lo he dejado no para marcar pero bastante decente y no se ve ninguna maraña de cables es cuestión de currarnos un poco pero vamos a ver un poquito más adelante pasamos al otro lateral panel opaco metálico en este caso obviamente el chasis es blanco pues es blanco y encontramos un espacio algo más amplio de lo normal porque tenemos como hemos dicho dos unidades de 2.5 y dos unidades de 3.5 y tienen que caber este espacio es de 19 milímetros en la zona más angosta y esto da mucho juego a la hora de gestionar el cableado porque no tenemos que pelear con el panel para cerrarlo y hace que lo podamos distribuir un poco más a nuestro gusto sin pensar en ese cierre del panel eso es algo para mí imprescindible para conseguir un buen montaje otra cosa que me ha no es que me haya gustado es que me ha flipado la facilidad con la que se instalan las unidades de 2.5 milímetros y los pinchitos que encajan directamente en la unidad y digo unidad y no ssd porque yo he instalado un disco duro mecánico de 2.5 pulgadas y me entra gracias a esos 19 milímetros y es acercar apretar un poquito y se queda perfectamente instalado sin ningún tipo de problema el montaje de los de 3.5 si es ya con las típicas gomitas atornillado y bueno tampoco es nada difícil pero no es tan revolucionario como este montaje yo creo que con las dos unidades 2.5 las dos de 3.5 tienes para prácticamente cualquier equipo salvo que manejes cantidades ingentes de almacenamiento y necesites un montón de discos duros y vamos a lo que para mí es un poquito el meollo luego repasaré de un tiro en todas las especificaciones técnicas en una tabla para no estar dando el coñazo con cifras el meollo de este chasis y es que he visto muchísimas críticas por la gestión de cableado porque el chasis no viene con canaletas no viene con bridas de velcro no viene con nada esto es malo pues depende depende de cómo distribuye lo que tienes para facilitar esa gestión de cableado y en este caso fractal design para mí lo ha hecho chapo viene con dos zonas para poder anclar tus propias bridas de velcro y como que tus propias bridas de velcro hay fuentes de alimentación que vienen con las bridas de velcro yo tengo bridas de velcro de fuentes de alimentación y de otros chasis viejos y demás tengo una cajita ahí con tengo un poco de todo y he utilizado para este montaje esas dos zonas de bridas de velcro y las he instalado yo el tema de las canaletas ya lo hablamos en otros chasis las canaletas limitan mucho la creatividad a la hora de gestionar el cableado no todos los cables de la fuente de alimentación son iguales y la canaleta está hecha está concebida con un tipo de cable en mente y te limita mucho para mí es mejor un poquito más de libertad tiene suficientes puntos de anclaje como para gestionar perfectamente el cableado con una abrazadera tipo corbatín que tampoco se nos caen los anillos y con esos 19 milímetros conseguimos más busca conseguimos una gestión de cableado muy limpia muy rápida muy fácil y muy sencilla ya os digo os lo digo siempre para que el que llegue de nuevas al canal yo no me caliento la cabeza gestionando el cableado para eso soy muy fuguilla soy muy chapucero y he conseguido una gestión de cableado súper limpia con 15 minutos dedicados a ordenar un poquito los cables meter cuatro vidas y las dos de velcro es muy sencillo no os dejéis llevar por ese tipo de analistas llamaremos así que buscan agradar a una marca en concreto que siempre utiliza el mismo tipo de sistema de gestión de cableado y desprecia a lo demás se puede hacer con todo y sin nada como es en el caso de este de este chasis de este design de focus 2 perdón sí siempre y cuando la marca sepa lo que hace y precisamente los que suelen incluir cosas al tuntún son los que menos ideas e ideas de el funcionamiento de lo referente a las especificaciones técnicas aquí tenéis la tablita la verdad que no encuentro limitaciones a la hora de instalar un equipo convencional un equipo gaming y mantenerlo perfectamente refrigerado y en lo referente a estética como veis simplemente para mí chapó un chasis precioso simple económico y con materiales de primera calidad por lo que lo recomiendo encarecidamente si no quieres un chasis ultra abultado yo he tenido una super tower hasta hace poco y me he cambiado a este por cambiar un plin y que no te ocupe medio escritorio y que tenga un diseño minimalista y simplemente precioso por todo esto le otorgamos los galardones de diseño producto recomendado y calidad-precio este fractal design focus 2 y lo recomendamos encarecidamente muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo